Yo esto lo veo. ¿Bien? ¿Y este qué tal? Muchas gracias, doctor. No lo sabe usted. No, sin duda. Venga, pues vamos a por ello. A por ello. Ok. Que lo metan en la torta. Señor Mota, no emita el sketch del enfermo en la consulta. ¿Por qué? Vengo del futuro. Ministerio del Tiempo Cómico. Ese sketch te va a traer problemas. ¿Problemas? Venga conmigo y se lo explicaré. En el Ministerio del Tiempo Cómico, ayudamos a cómicos que se ven obligados a borrar chistes del pasado porque se han visto envueltos en una polémica en el futuro. Ya. Perdón, Paco Arevalo. No sabe usted la guerra que nos da este. Maravilla. Y luego es que chistes que son increíbles, como el de ese mar... Don Paco. Como el de ese mar... Como el de esa persona, el perteneciente al colectivo, por el LGTBI, que llega a una... Lo que se ocurre es que... Mi marido... Mi marido... Mi marido... Por ahí, por ahí no vayas. Mi marido me engaña. Mi marido me engaña. ¡Ay, cómo me engaña! ¡Cuál es butanero! Butanero es gracioso. Mi marido me engaña. Y eso estoy... Mi marido me engaña. Y eso estoy... Me XXXXXXXED Yo... ¡Ay, no! ¡Mañana! ¡Ay! Quedamos tranquilos. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Le estaba comentando. Los humoristas tienden a hacer chistes al límite de la permisibilidad. ¿Qué sucede? Que cuando la sociedad evoluciona, estos límites se desplazan, dejando al chiste fuera de juego. Y es ahí cuando entramos nosotros. Sí, lo de Jeffrey. Y, perdóneme de nuevo, pero Dani Mateo está a punto de cagarla. ¿Qué es esto? ¿Dónde vas? Si le vas a sonar, Dani, hazme caso. Con esto. Ahora igual no lo entiendes, pero en el futuro me lo vas a agradecer. Hermoso. La Ramona es la más voluptuosa de las monjas de mi pueblo. Ramona, te estimo. Ya estoy. ¿Perdone? Sí, son pantónima full. Un segundito. Veníamos a ver si podrían borrar un par de chistes de nuestros vídeos. Y si le sobra tiempo, una cosita mía de un monólogo. De acuerdo. Pero lo haré mañana que me va a llevar bastante trabajo. En cuanto usted ha rectificado, señor Mota, ¿va a emitir usted del sketch? Sí. ¿Antepone usted sus principios de cómico a las posibles consecuencias? Por supuesto. Es usted, admirable. Por favor. ¿Pero está seguro? Por favor. Todo por el humor. Qué grandeza. Qué hombre, qué rey de la comería. Qué príncipe, qué ser de luz. Qué rata. Qué cosa más rata. Por favor. Querido el follower, es Navidad. Qué alegría. No, mejor filtro vintage. No, Bob, no me convencéis por mi filtro camas lengo. Filtro Valencia.